La Gran Manzana celebró por todo lo alto el inicio de la semana que festeja el Bicentenario de México en Nueva York, a donde figuras de la televisión, la música y hasta el gobernador de Nueva York dijeron presente. La actriz Edith González era una de las más esperadas y fue a su llegada cuando hablamos con ella. ¿Cómo te sientes hoy en día que ya más se ha llegado a casada del matrimonio? ¿Qué tal los días de matrimonio? Muy contenta, la más feliz. Gracias. ¿En qué te ha cambiado? ¿En qué me ha cambiado? Que la agenda está hecha a pedazos. Traigo una agenda muy, muy, muy apretada. Pues vamos, ya no me rinde el tiempo igual, pero con organización todo va a salir adelante. ¿Cómo está tu nena? Preciosa, linda, muy alegre, muy tierna, es una niña muy buena. ¿Y qué opina Edith González de que compararan su corona de bodas recientemente con la corona de la reina Isabel? No, no, no. Bueno, ese es un objeto familiar de la familia de mi marido, ¿no? Y pues como tal se usa como un símbolo de la familia, digo. Ojalá me lo hubieran dejado, pero ni siquiera. Edith se publicó recientemente que Aracel iba a cobrar 6 mil dólares por la participación en Perfume Gardena por presentación. ¿Qué opinas de ese sueldo para ella? Cada quien lo suyo. ¿Piensas ir a verla en la obra? Sí, se me invitan, claro. Y hablando de bodas, Edith González nos comentó cómo se sintió con el zafarrancho que se formó en su reciente matrimonio. Sí, qué vergüenza, qué pena, pero también es bonito de alguna forma, hay dos partes, ¿no? Como un poquito de pena, porque no se debe haber formado esa desorganización, pues. Pero por el otro lado, pues también es halagador que haya tanta gente del público, que haya tanta prensa interesada. Pues al final del día es halagador. Se dice que perdiste dinero, se dice que perdiste dinero por la inclusiva al salir fotos, aparte de la inclusiva. Pues mira, este, que se digan cosas. ¿Cómo superaste esa etapa difícil? Yo creo que estamos aquí hablando de Revelando México y creo que es importante seguir hablando de lo que construimos mexicanos, trabajadores. Por otra parte, la productora Carla Estrada reaccionó así a la noticia de que Gaby Spanik piensa demandar a los medios que sigan poniendo en duda el supuesto envenenamiento del cual fue víctima. Bueno, a veces hay gente que lo hace. No te podría decir que eso lo hizo Gaby Spanik porque ni estuve en México y me enteré a través de los medios. Pero bueno, si fue cierto, qué triste. Y si no fue cierto, pues ojalá le haya funcionado. Y cambiando el tema, Plácido Domingo nos dio su opinión a los rumores de que el galán William Levy piensa ahora lanzarse como cantante. Yo le deseo que si va a cantar, pues que sepa lo que hace, ¿no? Y si no, pues que siga como el gran actor que es, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.